El Parlamento Europeo ha pedido que se suspenda las negociaciones de acesión de Turquía a la Unión Europea. Se va y se implementa una revisión constitucional que amplía los poderes de presidente Recep Tayyip Erdogan. Los líderes de la Unión Europea han criticado a Erdogan y su comportamiento hacia los opositores, tanto antes como después del fallido golpe de Estado del año pasado. Los partidos de la oposición y los grupos de derechos humanos afirman que las reformas amenazan la independencia judicial y empujan a Turquía hacia el gobierno de un solo hombre. Sin embargo, Turquía rechaza la solicitud del Parlamento Europeo calificándola de un intento de sabotear sus relaciones con la Unión Europea. Tildamos el informe del Parlamento Europeo como lo hicimos hace dos años, como nulo e inválido. Enviaremos el informe sin ninguna evaluación tan pronto como llegue a nuestro lado.